Red Dead Redemption 2 es un juego único que destaca en muchos sentidos, pero creo que donde realmente es especial es en su protagonista, Arthur Morgan, porque lo que empieza siendo un cowboy malhumorado, despiadado, pero a la vez leal a los que comparten su estilo de vida, es decir, unas características bastante comunes en muchos delincuentes con personalidades y desarrollos planos, acaba siendo una de las historias más conmovedoras y profundas que haya visto en un videojuego. De hecho, me atrevo a decir que es el mejor personaje ficticio que he visto jamás, incluyendo cualquier otro tipo de medio, y tengo muchas razones para pensar así. El western es una temática que ha sido incluso explotada en muchos medios, y al hacerlo, hemos conocido a todo tipo de personajes, y aún así, Arthur Morgan se siente fresco, en parte es por cómo los demás apartados del juego benefician nuestra experiencia con él, pero también porque es un personaje que es capaz de hacernos pensar sobre las problemáticas del pasado y a la vez de las del presente. Porque la virtud de su construcción está realmente en su desarrollo, en cómo pasa de ser un delincuente de poca monta, con apenas cuatro rasgos identificativos de su personalidad, a ser un hombre que por fin es capaz de pensar por sí mismo, y que intenta enmendar los errores que su pasado le obligó a cometer, logrando que en esos momentos en los que ya no jugamos con él o en los que apagamos la consola, nos vengan recuerdos de la magnífica aventura que hemos compartido con él. Soy Damed Media, y hoy quiero hablar sobre Arthur Morgan, el mejor personaje ficticio jamás creado. Recuerda darle like y suscríbete activando la campanita. Una vez dicho esto, empecemos. El lanzamiento de Red Dead Redemption 2 salió, por suerte o por planificación de Rockstar, en la época perfecta para que la moraleja de su historia tuviera más impacto en sus jugadores. Veníamos de varios años en los que parecía que solo salían series que contaban las historias de delincuentes muy famosos del pasado, y mientras que la glorificación del crimen organizado y de la violencia que ejercían es algo que siempre ha ocurrido en absolutamente todos los medios culturales, bueno, diría que es algo intrínseco de la sociedad incluso, lo que destacaba es que se trataban historias de delincuentes del pasado. Sus creadores se excusaban con que lo que buscaban era mostrar su maldad y desmitificar a sus personajes, pero la mayoría de los espectadores acabaron entendiendo esas series como un homenaje o una glorificación a sus figuras. Red Dead Redemption 2, inicialmente, parecía cometer el mismo error de mostrar esa supuesta época durada de los cowboys, imitando sus complicadas hazañas y sus trepidantes aventuras, aunque por sorpresa de todos, acabó siendo una crítica al estilo de vida de esos delincuentes, y sobre todo, de la glorificación de esa época por parte de la sociedad americana. Y la mejor forma de entender cómo hacen esto es con la figura de Arthur Morgan. Arthur es un tipo de personaje que es extraño encontrártelo protagonizando una historia. Es la persona que acompaña a la mente maestra sobre la que suele girar la trama, porque es el criminal perfecto que querrías tener a tu lado. No le tiembla el pulso a la hora de intimidar, de agredir o incluso de matar a quien haga falta, pero manteniendo siempre la lealtad a la pandilla o familia, depende de cómo lo miremos, a la que pertenece. Porque a pesar de todos esos tiroteos y amenazas en los que Arthur se ve involucrado, no lo hace porque sea un sádico al que le encante provocar dolor y causar destrucción, sino que lo hace por ayudar a los que considera su familia. Más concretamente, estamos hablando de la pandilla liderada por Dutch Van Der Leen, un grupo de delincuentes que vive alejado de la civilización en campamentos, cometiendo crímenes por todo el país con tal de mantener su estilo de vida. Arthur es, por encima de todo, leal a ellos. Son sus hermanos, sus amigos, sus compañeros, y hará todo lo posible para proveer, así como lo haría un padre con sus hijos, aunque eso incluya causar daño a terceros. Él sigue a rajatabla esta frase hecha, el fin justifica los medios, y como en su cabeza hace todas esas más que cuestionables acciones con el fin de ayudar a su familia, jamás se le pasa por la cabeza negarse a hacer algo que no vaya en beneficio de los suyos. Y en su trabajo es bueno, muy bueno, aunque eso pueda significar que arruine vidas por completo, como es el caso de la familia Downs. ¿Dónde está nuestro dinero? No tengo. Vámonos el lugar. ¿Nos ya vayamos más de lo que se vale? Entonces vayamos a tu esposa o tu familia o algo. Nosotros no tenemos la idea de la caridad. ¿Es eso claro? Thomas. ¿Qué estás mirando? Thomas. Dije, ¿qué estás mirando, señora? Mi esposa no está bien. Si pudimos tener más... Arthur amenaza a un hombre enfermo perteneciendo a una pequeña familia pobre para que le devuelva el dinero que debe, y más adelante, cuando éste muere, regresa a la casa para volver a pedirle a su mujer el dinero, y encima, se pone chulo con el hijo y hasta la amenaza. No hay otra manera de ver esta forma de actuar como despreciable, y aunque a muchos les haya penetrado la simpatía hacia Arthur a causa de ser el protagonista de esta historia, es fácil estar de acuerdo con que este acto no lo haría un hombre honorable. Sin embargo, me parece muy interesante esta frase que dice Arthur se ve a sí mismo como uno más de los muchos criminales que existen en este mundo, por lo que si no es él quien hace estos actos, lo hará otro. Así que mejor ayudar a su familia de esta forma, antes que otro haga exactamente lo mismo para ayudar a la suya. No cree que nada vaya a cambiar porque él deja de hacerlo, y tampoco considera que el mundo sea así por culpa de hombres como él. Simplemente el mundo es un lugar cruel, es su forma de justificar su modus operandi, y habla mucho de cómo se ve a sí mismo, porque sin duda, los que no pertenecen a su pandilla, tienen una opinión muy distinta a la suya. Pero donde Arthur empieza a mostrar que es un personaje que tiene más capas que la superficial que deja ver en los pocos minutos de empezar a jugar, es cuando critica las decisiones que toma Dutch, su jefe. No es que haya dejado de ser leal hacia él, de hecho, le deja claro que no es que no confíe en su líder, sino que simplemente cree que últimamente no está tomando las mejores decisiones para el futuro del grupo. Sigue siendo leal a la pandilla, y llegar al fin del mundo por ella se hace falta, de eso no cabe ninguna duda. Pero cree que el Dutch que está tomando multitud de decisiones equivocadas que perjudican al grupo, no es el mismo con el que él ha convivido durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, Arthur sigue siendo leal a la familia, pero lo que ocurre es que, al igual que el mito de la época dorada del salvaje oeste estaba basado en mentiras, la familia a la que Arthur ha jurado lealtad, sigue una estructura similar. Para entender esto, debemos comprender quién es Dutch Vanderlin. Dutch es, ante todo, un idealista. Cree en una vida alejada del gobierno y de la sociedad corrupta a consecuencia del control masivo del Estado, donde prime la libertad individual y donde hombres con supuestamente valor puedan prosperar. Tiene una visión anárquica sobre cómo debería ser la sociedad, y la forma en la que lucha para que esta utopía se convierta en realidad es con su pandilla. Conformada por una decena de personas, varias criminales que llevan décadas al lado de su líder, viven nómadas en busca de atracos y formas de conseguir dinero y, sobre todo, jamás con el objetivo de tener lo suficiente como para reintegrarse en la sociedad contemporánea. Eso es porque todos creen en la causa común y en los ideales que Dutch, de una forma brillante, les ha transmitido para que pasen a ser también suyos. Es un líder populista que trata de reclutar a gente vendiendo una fantasía, se vista con ropa cara, brillante y que llama la atención, y cabalga a lomos de un cabello árabe blanco, conocido por ser de las razas más caras de esta especie de animal. Fuma puros, escucha música en sus tiempos libres y, en general, quiere dar la impresión de que está por encima de los demás. No desde el desprecio, sino que quiere reafirmarse como una persona culta e inteligente, a la que los demás deben hacer caso si quieren prosperar. Es más inteligente que los miembros restantes del grupo, eso sí, y con un carisma que no solo le servirá para conquistar la lealtad de sus compañeros, sino también para moverse por el mundo a su antojo. Como en el caso del Sheriff Bay, al que engaña y se hace pasar por su amigo como si él y su banda no fueran de los más buscados de todo Estados Unidos. Pero lo que ocurre es que esta familia que Dutch presuntamente ama tanto, es difícil de distinguir de un culto o una secta. La diferencia entre ambas es que en una familia, el padre o la madre educan a sus hijos y le transmiten unos valores y unas ideas por beneficio del propio niño. En cambio, en una secta, se adoctrina pero para beneficiar a su líder, ya sea para otorgarle poder o conseguir dinero. Y hay razones para pensar que esta pandilla es más una secta que una familia. Para empezar, Dutch tiene un cofre en el que los miembros de la pandilla deben poner dinero para contribuir al mantenimiento de esta. Todos reman hacia una misma dirección. Esos miembros deberán realizar acciones aunque no les agraden, como es el caso de Arthur cuando va a rescatar a Mika de la cárcel por orden de Dutch. Le cae fatal, pero Dutch se lo pide y entonces no se puede negar, porque este actúa como el líder supremo o el salvador de sus miembros y lo que dice va a misa. Luego, siempre hay un último atraco, un último golpe, ese que les permita dejar todo atrás, pero ese día en el que ya tengan suficiente dinero como para irse a Tahití a plantar mangos, nunca llega. Dutch siempre nos pide que hagamos caso a su plan, que él sabe lo que está haciendo y que lo hace por el bien de todos, porque cuando llegue el día de retirarse, que supuestamente está cada vez más cerca, habrá valido la pena. Esto me suena mucho a las sectas religiosas que siempre se inventan un día del juicio final o algún nombre raro para ayudar a sus miembros a sacar fuerzas para tirar adelante. Y si investigáis un poquito más sobre cómo funciona una, veréis que es un pilar clave para que muchas sectas funcionen y sean exitosas. Además, este pensamiento sectario se puede entender observando cómo los miembros de la pandilla, especialmente Arthur, comprenden el concepto de lealtad a su familia. John, otro miembro de la banda del cual hablaremos más adelante, dejó la pandilla durante un año antes de los sucesos del juego. En ese momento había tenido un hijo, Jack, con Abigail, una prostituta que se había unido a la pandilla varios años atrás, motivo, quizás, por el que se alejó de la pandilla de Dutch durante ese corto plazo de tiempo. Puede ser que le costara aceptar a su hijo debido a las dudas de si era suyo o no, porque al fin y al cabo, era un secreto a voces que Abigail se había acostado con todos los miembros de la banda. O puede que fuese porque tenía dudas sobre si era capaz o válido para criar a un hijo, eso no lo sabemos, pero el punto está en que algo le hizo cambiar de idea sobre lo que quería en su futuro. Poco tiempo después regresó, y a pesar de que Dutch y los demás compañeros agradecieron su vuelta, Arthur seguía enfadado con él por abandonarlos, naciendo un rifirrafe entre los dos que crearía un rencor a nuestro protagonista, del cual tardaría mucho tiempo en desprenderse. Arthur sigue dolido porque a su parecer, por cómo Dutch ha construido su concepto de lealtad hacia la pandilla, John ha traicionado su lealtad. Realmente hizo algo que Arthur había pensado alguna vez de hacer, pero su amor o dependencia de la pandilla, una palabra más adecuada, se lo impidieron. Porque Dutch no es un líder para Arthur, sino que es más como su padre, y todo tiene que ver con los orígenes de nuestro protagonista. Arthur nació hijo de Lyle y Beatrice Morgan en los estados del norte en 1863. Su madre murió cuando él era un niño, dejándolo solo con su padre, un forajido, que entre muchas otras cosas, golpeaba y maltrataba constantemente a Arthur. Cuando éste tenía 11 años, su padre fue arrestado y poco tiempo después murió, quedando huérfano y sin un lugar al que llamar hogar. Tres años después, siendo un preadolescente, fue encontrado deambulando por las calles por Dutch Van Der Lien y José Amatheus, quien es especialmente el primero, actuarían como padres y mentores del pequeño. Le enseñaron absolutamente todo de su forma de ver el mundo, y como ocurre habitualmente en cualquier familia, Arthur empezó a compartir esas ideas, llegando a convertirse un tiempo después en el puño que seguía la cabeza de Dutch. Pero lo interesante llega cuando conocemos el origen de John, porque es casi idéntico al de Arthur. En 1885, cuando John apenas tenía 12 años, fue pillado, robado y justo antes de recibir una paliza, Dutch se interpuso y lo trajo a la pandilla. Pero es que John era huérfano también, así que lo que al principio parece una historia de un hombre noble que decide ayudar a un chico, cuya vida ha sido tremendamente desafortunada, acaba denotando un factor importante para entender por qué la pandilla era en realidad una secta. Había un patrón. Dutch se aprovechaba de niños vulnerables, sin padres, sin dinero, sin recursos para tirar adelante, y les ofrecía una alternativa con un discurso del que ningún chico con esos orígenes podía negarse. Todas las sectas hacen esto, se aprovechan de personas vulnerables que están pasando por un mal momento, y les ofrecen una salvación a sus problemas. Arthur y John son algo así como los niños soldado que hemos visto en conflictos bélicos alrededor del mundo. No son conscientes de lo que hacen, pero tampoco tienen la oportunidad de negarse a participar en ese proyecto tan tentador que les venden. No obstante, creo que Dutch no tiene la intención consciente de crear un culto cuyos miembros venerén su figura. Se cree su discurso, tomándolo como parte central de su vida, porque ha llegado a la conclusión de que esa es la mejor forma de vivir para él. Lo que ocurre es que, a consecuencia de su personalidad narcisista, o al menos con tendencias narcisistas, ha creado una forma de relacionarse con los miembros de su pandilla que la ha llevado a formar un grupo con una estructura similar a la de una secta. Y justo en esta duda, sobre si lo hace de forma intencional o no, es donde el personaje de Dutch brilla por su profundidad y complejidad. Dutch verdaderamente ama a sus compañeros. En numerosas ocasiones trata de hacerse cargo del bienestar de su grupo, pregunta si todos están bien, si no están pasando frío, e incluso en casos como cuando Angelo secuestra a Jack, el hijo de John, se ve inundado por una rabia genuina por la situación, y es el primero que se lanza a buscarlo. Estos sentimientos que tiene hacia ellos son verídicos, no los fuerza, no los inventa, sino que de verdad quiere lo mejor para ellos, y busca cuidarlos y guiarlos como si fuera un padre. Eso sí, siempre y cuando vayan alineados con lo que él quiere, porque a la mínima que alguno de sus hombres cuestione su forma de actuar, se lo va a tomar como un ataque personal, y tratará de manipular el comentario, haciendo que parezca que haya formulado una crítica al grupo, para que así su emisor se arrepienta y vuelva a colocarse a favor de Dutch. Esto lo podemos ver constantemente con las discusiones de Arthur y Dutch sobre las decisiones que toma el segundo. Arthur cree que Dutch ya no está acertado, que lo único que hace es poner al grupo en peligro o en situaciones innecesarias para intentar ganar un dinero que nunca llega, y cuando se lo dice a Dutch, este se lo toma como un ataque personal. Le dice que sabe que ha perdido la confianza en él y que se cree mejor, insinuando que está perdiendo la lealtad por el grupo y que le está intentando sustituir. Arthur solo quiere tomar decisiones distintas por el bien común del grupo y le deja claro, sabiendo que si no Dutch gira la tortilla por completo, que sigue siendo leal a él. Esta personalidad narcisista, manipuladora y egoísta se puede apreciar también en el gameplay. Antes de poder mejorar tu tienda o alguna de las de tus compañeros, debes mejorar la suya primero, sin explicación alguna. Ningún personaje hace referencia a ello, quizás porque es algo que ya está sumido dentro del grupo. Luego, cuando los Odriscol nos tienden una trampa y capturan y torturan a Arthur, este se acaba escapando solo sin ninguna ayuda de Dutch. Y este, en vez de pedir perdón, dice que sabía que él era capaz de liberarse solo, con dos huevos. Un detalle interesante también que se pierde con la traducción de los subtítulos al español, es que cuando Arthur o John están enfadados y Dutch quiere quitarle hierro al asunto, este utiliza la palabra son o hijo reiteradamente para referirse a ellos, en un intento de apelar a la lealtad que sustenta su relación para mitigar su enfado. Pero Arthur se está cansando, son muchos años estando al lado de Dutch, y está viendo tanto como el gobierno está cazando a los de su caraña, hasta como su líder está en caída y arrastrando a los demás con él. Así que Arthur, de forma muy sutil y quizás hasta no consciente, se está cuestionando si este estilo de vida criminal vale la pena. Su cabeza le dice huye, pero su corazón le dice quédate, aunque a lo largo de la historia la primera conquistará al segundo, gracias a darse cuenta de cómo son las cosas en realidad. Porque hasta ahora Arthur es un personaje bastante plano, está hecho todo un criminal, pero está perdiendo la confianza en su jefe y en su estilo de vida. Pero como tampoco cambia el rumbo de la historia ni nada, no importa demasiado, aunque esto pronto cambiará, siendo el inicio de esta transición la historia de Angelo Bronte. Hasta ahora, Dutch siempre había manipulado a quien había querido. Empezaba a tener problemas con la pérdida de confianza por parte de su equipo, y por la mala suerte en los atracos, pero con su magnífica labia acababa seduciendo a quien quisiera. Sin embargo, todo cambia cuando van a recuperar a Jack, quien se encuentra secuestrado por Angelo Bronte, un mafioso que tiene a toda la ciudad de San Denis en la palma de su mano. Dutch trata de manipularlo como ha hecho siempre, pero Angelo no solo se da cuenta, sino que le gana en su propio juego. Es más inteligente que él, y sabe que puede acabar con la pandilla de una forma más ingeniosa y silenciosa que no hacer una masacre en su propia casa. Es así como logra hacerse pasar por su amigo, y le acaba recomendando robar una estación de tren, el golpe perfecto para llevar a cabo el plan maestro. Aunque una vez están ahí, se dan cuenta de que no hay dinero alguno, y que Angelo les ha atendido una trampa. Logran escapar de ahí subiendo en un tranvía, pero este choca, y Dutch recibe una conmoción cerebral muy fuerte. Este reitera que se encuentra en buenas condiciones, que puede seguir adelante, pero Arthur se da cuenta de que algo anda mal, y que algo dentro de Dutch ha empezado a cambiar para siempre. Vuelven a por Angelo, lo capturan, y cuando van a decidir qué hacen con él, ocurre esto. La ley se encontrará. Ya está, los perros están en camino. Oh, sí. Oh, estás correcto. Estás correcto. Están buenos a smellar de la maldita, ¿eh? Así que la maldita tiene que ser... ¡Distos! Nuestros amigos de Pinkerton van a ir a rescatar a ti, tu impulsivo, pequeño maquillaje. ¡Gaah! 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 ¡No sé si! ¡Gaah! Dacia acaba con Angelo de una forma sádica y vengativa. Algo que no era en absoluto común en él. En numerosas ocasiones había dicho que solo disparaba a los que se merecían ser disparados. Y ahora en cambio, asesina a Bronte y lo tira a los caimanes como si fuera un mafioso. Este cambio en su actitud probablemente inicie con el golpe en la cabeza del tranvía. Pero no hay que dejar pasar también que Dutch se siente humillado por como Angelo ha jugado con él como ha querido. Es quizás saber que hay gente más capaz e inteligente que él. Que puede manipularlo a su costa como si fuera su marioneta. Algo que no había ocurrido hasta ahora. Que ha conseguido destapar quien es Dutch en realidad. Arthur ante esto queda asombrado. Y se da cuenta de que ya no se trata de cuatro malentendidos con su líder. Debido a una decadencia en la forma de planificar los atracos. Sino que algo ha hecho cambiar a Dutch. Se está empezando a dar cuenta que su mentor los va a acabar llevando a la perdición. Este cambio es más evidente cuando al atracar a un banco. Los Milton disparan y matan a Hosea. Este fue el cofundador de la pandilla. Un hombre al que Dutch respetaba enormemente debido a la longevidad de su amistad. Y también por la inteligencia que despendía en cada comentario. A la vez actuaba como su compás moral. Le frenaba los pies en las ideas más descabelladas. Y se aseguraba de que todos sus planes fueran en la dirección correcta para beneficiar a todos los miembros. Durante el atraco también matan a Lenny y arrestan a John. Pero lo que realmente va a grabar la situación de Dutch. Es la muerte de alguien a quien miraba de tú a tú y no por encima del hombro. Pero la gota que colma el vaso para Arthur es cuando en Warma. Dutch asesina sangre fría a una señora que les estaba ayudando solo porque les pedía más dinero. Su argumento para hacerlos que estaba pensando en traicionarlos. Pero en ningún momento dice nada que lleva a sospechar tal desenlace. Simplemente tal idea nació de su paranoia. Y como Dutch ahora asesina a quien quiera, lo hace y punto. A esto, Arthur se queda boca abierto. Porque este asesinato no es a ningún mafioso o rival famoso por su maldad. Sino a una señora que en principio era su amiga. Los obstáculos morales que impedían que Dutch matara a todo el mundo. Esa utopía donde hombres como él podían vivir alejados de las garras del gobierno. Los motivos por los cuales Arthur mataba a quien hiciera falta. Ahora habían acabado de desaparecer. Se ha destapado lo que siempre han sido. Pero que jamás se han querido dar cuenta. Unos miserables. Tras volver de Warma, mientras paseamos por las calles de San Denys. Arthur empieza a tener un ataque de tos y se acaba desmayando. Un extraño trata de ayudarnos y nos lleva a que nos vea un doctor. Porque nuestro estado parece ser grave. Bien, este nos da las peores noticias posibles. Arthur tiene tuberculosis. Esta enfermedad ataca los pulmones y hasta varias otras partes del cuerpo vitales para su funcionamiento. Hasta inevitablemente causar la muerte. Nuestro protagonista la pilla mucho tiempo atrás, en el capítulo 2. Cuando va a pedir el dinero que el señor Downs debe prestado. Y este le tose en la cara. Los síntomas, resumidos en una tos grave y constante. Han tardado en aparecer. Pero a partir de ahora nos va a acompañar por lo que queda de juego. Sirviendo como recordatorio de que cada minuto que pasa, Arthur está cada vez más cerca de su final. Este es el desenlace de Arthur Morgan, que llega incluso mucho antes que su muerte. Al mirarla a los ojos, al saber que jamás va a poder tener nada por lo que ha luchado tantos años, es cuando da el cambio definitivo. Ha hecho las paces con su destino, por decirlo de alguna forma. Y en vez de seguir el camino de Dutch, de caerse y llevar todo consigo a base de la destrucción y del caos de sus supuestos enemigos, Arthur toma un camino distinto. La redención. Ambos personajes ya han entendido que el plan por el que lucharon, ese golpe cercano que les iba a permitir retirarse, no va a llegar nunca. Solo que antes de caer derrotados, Dutch va a actuar causando el mal, mientras que Arthur tratará de hacer el bien. Y para entender cómo, hay que comprender la relación que tiene con el tercer personaje más importante del juego, John Marston. John no solo es el protagonista del primer Red Dead Redemption o un miembro más de la pandilla de Dutch, es como el mejor amigo de Arthur o como su hermano pequeño, pero sobre todo, es su reflejo. En cada momento que Arthur mira a John, se puede ver reflejado como su yo del pasado, es decir, como si se viese a sí mismo unos años atrás. Esto es porque ambos han tenido vidas extremadamente similares, tuvieron una infancia muy dura, fueron reclutados bajo el mando de Dutch, se volvieron delincuentes formidables en la pandilla, y ahora están viendo cómo todo se va a pique, ya sea por las decisiones de Dutch, o porque este estilo de vida tiene ya los días contados. Pero lo que carcome por dentro a Arthur, es que John hizo lo que él debería haber hecho y que por lealtad a Dutch, jamás hizo, formar una familia. Durante su juventud, Arthur se enamoró de una chica llamada Mary. Ambos estaban profundamente enamorados, pero finalmente fracasó debido a la vida que llevaba al primero como afiliado a la banda de Dutch Banders, La familia de Mary, especialmente su padre, desaprobaban la relación, de que Mary no pertenecía a esos entornos y era difícil para ellos comprender cómo algo así iba a funcionar y no llevar a Mary a la desgracia. Ella le pidió a Arthur que dejase esa vida, que se fueran a vivir los dos juntos alejados de todo ese caos y destrucción, pero este, debido a la lealtad que tenía sus compañeros y sobre todo a Dutch, su padre adoptivo, se negó. Posteriormente, Mary se casó con un tal Barry Linton y tomó su apellido, pero falleció después de contraer una neumonía dejando la viuda. Un tiempo después, Arthur se acostó con una camarera llamada Elisa, lo que resultó en que se quedara embarazada de su hijo, el pequeño Isaac. Ella sabía quién era Arthur, y a pesar de que entendía cómo no iba a ser el padre perfecto para su hijo, aceptó cualquier apoyo que éste le pudiera ofrecer. Arthur los visitaba cada pocos meses y se quedaba durante varios días en cada visita, hasta que ocurrió una tragedia. Un día, yendo a verlos, Arthur llegó a la casa y vio dos cruces afuera. Supo de inmediato que estaban muertos, enterándose un tiempo después de que fueron asesinados por ladrones a cambio de la penosa cantidad de 10 dólares. Este incidente endureció a Arthur, quien dio la espalda a esos recuerdos y se adentró mucho más en la vida criminal para evitar enfrentarse a ese enorme dolor. En el juego, Mary vuelve a aparecer, y tratan de volver a intentarlo en algunas misiones. Vemos a un Arthur torpe, sin la confianza que normalmente le caracteriza, casi típica del protagonista de una película romántica, pero aquel desenlace no es tan bonito, porque Mary lamenta el estado de deterioro de su vida, y le pregunta si es demasiado tarde para su relación. Arthur le admite que quiere huir y estar con ella, porque no puede dejar su vida, porque hay gente en la banda a la que atender que necesita dinero, aunque le promete que tan pronto como lo obtenga, podrán huir juntos. Más tarde, Arthur recibe una carta, en la que Mary se despide finalmente de él. Sabe que Arthur no va a abandonar esa banda, es el motivo por el que vive, y se disculpa por el resultado de su relación, como si ella tuviera la culpa. Va a ser la última vez que sepan el uno del otro. Arthur pudo haber tenido una familia con la que pasar el resto de su vida, pero fue arrebatado tanto por una parte por unos ladrones, la misma profesión a la que él se dedica recordemos, como por él mismo a causa de una lealtad jurada, algo que no solo se ha ido a pique, sino que jamás iba a funcionar. Es quizás por esto que le guardaba cierto rencor a John cuando dejó la banda por un tiempo, porque hizo lo que él tendría que haber hecho, y este le recordaba, solo con su presencia, que había cometido en varias ocasiones el error más grande de su vida. Pero esto queda en el pasado cuando Arthur se entera que morirá por tuberculosis. Sabe que tiene los días contados y eso le incita a hacer el bien, y la forma más directa de hacerlo es ayudando a alguien que está siguiendo sus mismos pasos. Es por eso que cuando tiene un momento a solas con John, le dice que cuando llega el momento, que agarre todo y se vaya con Abigail y Jack lejos de esta pandilla. John está dudoso, pregunta que dónde está la lealtad hacia la pandilla, pero Arthur conoce muy bien la respuesta. Ellos fueron leales, ellos no cambiaron, ellos sacrificaron todo por la pandilla, y mira dónde les ha llevado. Entonces, John es la forma más directa de calmar la conciencia de Arthur, y éste se asegurará que pase lo que pase, haga lo que él debería haber hecho. También intenta redimirse en muchas otras ocasiones, como en la misión secundaria en la que ayuda a Bo y Penélope, una pareja de enamorados, a escapar de sus familias para que puedan vivir juntos para siempre. De una forma, es la manera de sentir que está ayudando a su yo del pasado, pero tengo convicciones que en ese punto de la historia, lo único que buscaba era ayudar al máximo de gente posible. También ayuda a los indios para que se puedan salvar, y desescalar el conflicto con el ejército del cual Dutch es en parte responsable. O cuando ayuda a Abigail, secuestrada por el agente Milton, ya que la pandilla pasa de ir a rescatarla porque hay que ser prácticos. En todas estas ocasiones, Arthur busca ayudar al débil, al que está en desventaja y al que los demás no priorizan. Y aunque en el periodo en el que hace esto es corto, consigue tener un impacto bastante grande en las vidas de estas personas. Pero creo que el caso que es representativo de en quien se ha convertido Arthur, es cuando ayuda a la familia Downs. Tras la muerte de Thomas, su mujer Edith y su hijo Archie, se encuentran en graves dificultades económicas. Ella recurre a la prostitución, y él se ve obligado a trabajar duras y extensas jornadas en la mina. Por casualidad, Arthur se encuentra con Edith trabajando en plena calle, pero ésta lo evita porque tiene miedo de él. Hace lo mismo en varias ocasiones, hasta que Arthur la acorrala y ésta le cuenta más sobre su situación actual. Va a buscar a Archie y a la mina, y salva al joven de sus compañeros de trabajo que le hacían bullying riéndose de su madre. Entonces, los reúne a los dos, y a pesar de que Edith ya le ha dejado claro que no le va a dar el perdón, ya que Arthur arruinó sus vidas y ya no hay nada que pueda hacer al respecto, éste les da un fajo de billetes para que huyan y empiecen de nuevo en otro lugar. No busca que le den las gracias, tampoco el perdón, sino hacer el poco bien que pueda por el resto de sus días. Simultáneamente, la situación dentro de la pandilla va empeorando cada vez más. Dutch mata a Leviticus Conwell por pura venganza, no rescata a John de la cárcel por lo que Arthur se ve obligado a hacerlo y luego él se lo recrimina. Dutch abandona y treciona a este último cuando están a punto de matarle, y cuando John recibe una bala en el último atraco al tren, Dutch lo abandona dándolo por muerto. Todo esto ocurre a la vez que el líder de la pandilla sustituye a Arthur, su mano derecha, por Micah, porque este último le dice a Dutch todo lo que quiere huir, quiere caos, venganza, destrucción, y sigue creyendo en el plan de Dutch, y eso lo hace el hombre perfecto para tener al lado cuando se tiene una personalidad narcisista. Es entonces cuando el agente Milton, segundos antes de ser asesinado en la misión en la que vamos a rescatar a Abigail, nos cuenta que Micah es un chivato. Ha estado colaborando con el Estado todo este tiempo, y cuando Arthur va a confrontarlo, la unidad y lealta que soportaba el peso de sus miembros se ven derrumbadas por completo. La discusión es interrumpida por los Pinkerton, lo cual desencadena en un tiroteo a tres bandas, los agentes, Arthur y John, y los miembros restantes de la pandilla. Arthur ayuda a John a escapar, y este se reúne con su familia para empezar una vida lejos de todo lo criminal. Pero Arthur se queda luchando, y finalmente, David, a causa de la enfermedad que le provoca esa tos tan insufrible, pelea contra Micah, lo cual no acaba muy bien para él, y es golpeado hasta estar en el suelo moribundo. Dutch llega con ambos agotados y heridos, y Arthur en su último aliento, y demostrando que es lo que le ha importado tanto durante toda su vida, trata de advertirle a Dutch que Micah es un chivato. La pandilla le ha arrebatado la vida a Arthur, tanto en su sentido más literal como metafórico, y a pesar de eso, sigue teniendo amor y lealtad a Dutch, porque en su último suspiro, cuando ya apenas tiene fuerzas para decir nada más, trata de ayudar a quien una vez vio como a un padre. Pero este, cobarde y teniendo solo lealtad hacia sí mismo, abandona a los dos y se da a la huida, dejando a Arthur solo, observando el maravilloso amanecer y teniendo esa paz, que ha buscado durante toda su vida, pero jamás ha tenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El viaje de Arthur ha finalizado. Hemos compartido decenas de horas con él, explorando el vasto mundo que nos ofrece este juego y sobre todo, participando en la trágica vida de este carismático protagonista, logrando que no sea difícil que soltemos alguna lagrimilla. La historia de Arthur es la de un hombre que jamás hizo el mal por el placer de hacerlo. Es la definición de luchar no contra los que tienes delante, sino por amor a los que tienes detrás, y da bastante pena que al final todo por lo que ha peleado ha sido en vano. Dutch no era un líder que quería lo mejor para él, sus compañeros no mantuvieron la lealtad que él sí tenía y esa idea de sociedad libre que tanto anhelaba conseguir jamás llegó. Arthur persiguió durante toda su vida un final en el que por fin vivir en paz, sin saber que no solo él no lo iba a disfrutar, sino que probablemente ninguno de sus amigos lo haría. Aún así, trata de enmendar los errores del pasado y al menos logra salvar a John para que pueda vivir la vida que él jamás pudo. Así que por todo esto, se puede considerar que Arthur Morgan en el fondo de su corazón era un hombre bueno. Aunque, hago una pausa aquí, porque esta conclusión de que Arthur era bondadoso es un poco errónea. He visto muchos youtubers decir que al tratar de conseguir la redención, causando el bien en lo poco que le quedaba de vida, ya significa que era algo bueno. Yo estoy de acuerdo con que en el fondo es alguien benévolo, pero no por esto, sino porque durante la historia podemos ver ciertos momentos en los que sin tener el fantasma de la muerte acechando, Arthur muestra su verdadera personalidad. Me explico. Frecuentemente se dice que para saber cómo es alguien en realidad, debes fijarte no en lo que dice, sino en cómo actúa. Y Arthur, bueno, no tiene un buen historial. Ha causado mucho daño en multitud de personas. Es cierto que muchos eran delincuentes de su misma calaña, pero también había no solo policías y agentes del gobierno que hacían su trabajo con el objetivo de proveer para sus familias, sino también inocentes que se vieron salpicados por la violencia de la banda de Dutch. Arthur, como ya he dicho antes, se veía como un mal intrínseco de este mundo. Si no lo hacía él, lo haría otro, justificando así su forma de actuar. Además que tenía el objetivo de ayudar y proveer para quienes consideraba su familia. Así que las muertes de inocentes o de policías serán desafortunadas consecuencias inevitables al hecho de dar dinero a su pandilla. Pero por más justificaciones que des, no es disculpable. Si has causado mucho dolor y destrucción por allí por donde has pisado, da igual el motivo por el que lo has hecho. El resumen es que has hecho el mal. Da igual tu interior como persona, tu pasado, lo mucho que te gustan los animales o los niños, todo eso no importa cuando el resultado de la ecuación es tremendamente negativo. Aunque a pesar de todo, hay dos cosas sobre Arthur que me crean dudas sobre el verdadero carácter de su persona. La primera de todas es esta charla con la hermana Calderón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tenía un hijo. Él murió. Yo tenía una chica que me amaba, yo lo hechaba. Lo hechaba. Mi mamá se mató cuando era un niño. Y mi padre... Lo he mirado a morir. Pero no es muy pronto. Mi marido murió mucho antes. La vida es llena de dolor, pero también hay amor y hermosa. ¿Qué voy a hacer ahora? Ser agradecido por la primera vez que verás tu vida claramente. Claro. Quizás podrías ayudarte a alguien. Ayudarte te hace muy feliz. Pero todavía no crezco en nada. A veces, tampoco lo hago. Pero luego, encuentro alguien como tú y todo hace sentido. Tú eres demasiado inteligente para mí, chica. Creo que... ...yo miedo. No hay nada que ser miedo de, señor Morgan. En esta escena podemos ver una cara muy poco habitual de ver en alguien como Arthur. Es vulnerable y confesa que tiene miedo a morir. Pero más que eso, tiene miedo a no poder enmendar sus actos del pasado. Sabe que ha sido alguien malo, que ha causado mucho dolor en personas que no se lo merecían. Y ve que los días para arreglarlos son contados. De alguna forma, esto se podría interpretar como el llanto de un niño cuando alguien le ha robado sus preciados cromos de Pokémon después de haber robado a todos sus compañeros de clase. Y que ahora sabe lo mal que se siente que te lo hagan a ti. En el sentido de que ahora está sintiendo lo que muchos otros han sentido por culpa suya. Se está enfrentando al destino al que, actuando como verdugo, ha obligado a tener a muchos inocentes. Pero en vez de lamentarse, él ha actuado sobre estas emociones. Está tratando de ayudar a todo el mundo que pueda y a escapar a los que de alguna forma u otra tendrán un destino similar al suyo. Y eso dice mucho de él. La pregunta es, ¿hubiese hecho lo mismo si no fuese a morir? ¿Hubiese cambiado su forma de comportarse y de moverse por el mundo antes de saber cómo de pronto llegaría a su final? Pues yo creo que sí, porque Arthur ya dudaba de la vida que estaba llevando antes de contraer la tuberculosis. Esta enfermedad fue la chispa que prendió la mecha, el cataclismo que le hizo empezar a actuar sobre esas emociones. Pero creo que tarde o temprano hubiese llegado a esta conclusión. Sin embargo, lo que mejor permite entender por qué Arthur era ya buena persona desde sus inicios no es por nada de esto, sino por su percepción sobre un acto muy común en el mundo en el que se movía nuestro protagonista, la venganza. Sorprendentemente, Arthur rechaza todo lo que tiene que ver con la venganza. Lo comenta en varias ocasiones durante el juego. Dice que la venganza es un juego para idiotas, o un juego donde nadie gana jamás. Constantemente advierte a Dutch que si quiere vengarse de alguien, que él no se subirá al carro, porque odia todo lo que tiene que ver con vengarse. Y realmente lo piensas, y es extraño. No tienes problemas de cometer actos que puedan dañar a inocentes, pero sí con vengarte de alguien que lo tiene merecido. Pues sí, porque cuando arruina vidas, lo hace como efecto colateral de sus acciones. No de forma intencionada, aunque realmente le dé bastante igual. Pero cuando uno ejecuta una venganza, está cometiendo un acto de violencia que se puede evitar. Arthur, a diferencia de personajes como Maika o Dutch en la segunda mitad del juego, usa la violencia como un medio, no como fin. En cambio, en una venganza, la violencia es el fin y no el medio. De que se busca castigar a alguien por haber actuado de forma errónea contigo. Entonces, al ser este al fin, se puede evitar. Este ciclo de venganza suele ser el motor principal de la violencia entre bandas. De hecho, en la vida real, es incluso el factor más relevante para que una pandilla decida ir a asesinar a miembros de la banda rival. Él mató a mi amigo, pues yo lo mato a él. Pero entonces tú habrás matado al amigo de alguien, y este se querrá vengar de ti. Es un ciclo que no tiene fin, a no ser que alguno de los dos participantes diga basta. Y siendo honestos, es difícil hacerlo, porque la venganza es la forma de violencia más honorable. Matas por amor o por amistad, por la persona que te han arrebatado. Y que alguien rechace hacerlo para evitar la muerte de más personas, requiere de tener mucho valor. Y solo alguien como Arthur Morgan es capaz de hacerlo. El juego va de la mano de Arthur y tiene como una de las moralejas principales en su obra, las consecuencias que tiene la venganza. Lo podemos ver en cosas como cuando Dutch pierde la cabeza y empieza a matar por venganza. Dando el tiro de salida al descenso final de la pandilla. Pero donde tiene más peso el relato, es en los minutos después de la muerte de Arthur. John huye con Abigail y Jack para tratar de buscar una vida estable y honesta alejada de todo ese caos. Tras ir de pueblo en pueblo, logran encontrar un sitio en el que trabajar. Y a pesar de que John tiene poca experiencia con cualquier trabajo honrado, se esfuerzan a aprender y para ayudar a su familia. Sin embargo, a causa de agentes externos, se ve obligado a abandonar ocasionalmente esta nueva personalidad que ha adoptado. Y recuperar el carácter que hizo famoso en primer lugar a John Marston. Al fin y al cabo es lo que sabe hacer, no se le dan bien los demás oficios. No sabe criar caballos, pero sí robarlos. No sabe montar una valla, pero sí saltarla para robar lo que se encuentra en el interior de su parcela. Es un forajido reformado y a pesar de que más o menos logra reconducir su vida, se ve obligado a retomar las armas para defenderse. Y esto es lo que rompe a Abigail. Esta lo abandona junto a Jack porque se da cuenta de que no ha cambiado. John se frustra y con razón, porque está haciendo lo máximo posible para progresar y dejar su vida pasada atrás. Pero esos fantasmas que le persiguen, no dejarán de hacerlo por pasar apenas unos años siendo alguien diferente. La marcha de su mujer, a pesar de todo, motiva a John a mejorar aún más. Y logra, con mucho esfuerzo y trabajo duro, comprar su propio rancho y construir una hermosa casa en su interior. Pero en el proceso, se encuentra con varios miembros de la pandilla que tratan de sobrevivir como pueden a este nuevo mundo. Siendo una de estos miembros, la señorita Adler, uno de mis personajes favoritos, por cierto. Y quizás la que mejor define el concepto de lealtad en todo el juego, porque siempre está dispuesta a ayudar a sus amigos. Es por eso que esta, ahora que hace recompensas, le comunica una información a John de la que se ha enterado que sabe que le interesa. Sabe dónde está Maika. Esto deja a John en un dilema muy complicado. Honra a Arthur vengando a aquel que no solo destrozó su pandilla, sino que lo asesinó. ¿O lo deja pasar para centrarse en esta nueva vida que Abigail tantas veces le ha suplicado que quiere? John lo tiene claro. Nada de lo que tiene ahora sería posible sin a Arthur. Así que qué menos que empuñar sus armas por última vez para vengar a su mejor amigo. Finalmente lo encuentra, y sorprendentemente está junto a Dutch, quien la acaba disparando y cierra la historia de Red Dead Redemption 2. Pero lo que me interesa de esta interacción es que yendo hacia el lugar, Charles, que nos acompaña, le dice a John lo que realmente ya sabe, pero que está tratando de ignorar. A Arthur no querría que hiciésemos esto. A Arthur odiaba las venganzas, sabía que solo traían cosas negativas a quien las ejecutaba, y en este caso tampoco se equivocaba. Porque John, tras este último tiroteo, logró casarse con Abigail, además de vivir con su gente y tener una vida en paz, al menos por un tiempo. Porque el asesinato de Maika Bell insta a los Pinkerton a investigar, y acaba andando con el hogar de John, empezando así los eventos del primer juego, que ya sabemos todos cómo acaba. Esta obra tiene un mensaje respecto a la venganza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta frase pertenece a Mateo 5.9, un versículo de la Biblia, que aparece en varias ocasiones durante el juego. Hay una misión que lleva este nombre. Las transcripciones de las runas aztecas tienen un mensaje que traducidos al español, dejan ver esta frase. Y por último, la tumba de John en el primer red de Redemption, lleva también este versículo en la lápida. Es una forma de decirnos que especialmente en un mundo donde la violencia es algo tan común, aquellos que hagan el bien, podrán vivir en paz. John, cuando hizo el bien, logró vivir en paz hasta que sucumbió al saber que Maika estaba cerca. Y Arthur logró esa paz que llevaba tanto tiempo buscando después de hacer el bien, cuando este ciervo, que simboliza en la mitología nativoamericana, la luz, la prosperidad y la bondad, se dirige hacia el amanecer a la vez que nuestro protagonista toma su último aliento. Creo que este odio por la venganza de Arthur es la manera más clara para indicar que era en realidad un buen hombre que hizo cosas malas. Arthur es la definición del pobre, de aquel que se salta la ley y comete actos moralmente muy erróneos no por placer, sino por necesidad. Te permite comprender cómo tus circunstancias moldearán tu carácter y tu futuro, y te permiten empatizar con aquellos que no han sido tan afortunados como tú. Es probable que en otra vida Arthur hubiese sido un padre de familia trabajador y honrado, incluso le diese apuro hasta matar una mosca. Pero no solo ha sido víctima del azar, sino también de un hombre que se aprovechó de él para beneficio de sí mismo. Es por todo esto que me encanta Arthur Morgan, es un personaje que en principio parece aburrido y hasta estúpido, pero que pronto empiezas a notar las múltiples capas de profundidad que alberga su personaje. Para mí, el mejor personaje ficticio que he visto jamás. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, dale a like y suscríbete activando la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.